Muy bien, lo primero que vamos a hacer va a ser romper tres huevos en un bol profundo. Lo siguiente va a ser poner una taza de azúcar. Miren qué linda esta taza de Harry Potter, si no tengo para ofrecer la de los Beatles. Pero no, vamos con la de Harry Potter que es un momento lindo, le ponemos la taza y lo que vamos a hacer va a ser mezclar con batidor de varillas hasta que esté todo integrado y le vamos a dar con fuerza hasta que nos quede una especie de crema. Tiene que subir, tiene que unirse todo y hacerse una especie de crema amarilla que en este momento están viendo en pantalla. Lo siguiente que le vamos a agregar es una taza de aceite neutro. Cuando decimos aceite neutro es aceite de girasol, aceite de maíz, aceite de soja y otra vez vamos a batir hasta que todo esté perfectamente unido y ahora bien cremoso. Miren qué hermoso quedó, así tiene que quedar. Lo que le vamos a agregar ahora es ralladura de limón. Vamos a ponerle la ralladura de todo un limón, lo queremos bien limonoso. Y le vamos a agregar también el jugo del limón. Tenemos un llamado, Paulina discúlpame, ¿estás usando el rallador como de colador para el limón? Bueno, sí, sí, sí. Estas cosas pasan en las cocinas en las que no queremos ensuciar utensilios de más. Bien, revolvemos bien hasta que esté unido y lo que le vamos a agregar ahora es la primera taza de harina con la cucharadita de polvo para hornear ahí adentro y lo vamos a tamizar. Cuando tamizamos, no tamizamos solamente para que no queden grumos, ven esas bolitas que están ahí, sino que también tamizamos para que incorpore aire la mezcla y nos salga más aireado, más alto y más rico. Lo mezclamos ahora con espátula. Si en su casa no tienen espátula, no pasa nada. Agarren una cuchara, pero el batidor de varillas no, porque ahora lo que necesitamos es que no pierda todo ese aire que incorporamos con el batidor de varillas cuando batíamos antes, ¿ok? Entonces vamos a mezclarlo con los famosos movimientos envolventes. Los famosos movimientos envolventes de la repostería. Una vez que lo tenemos así, bien mezclado, vamos a incorporar de la misma manera la segunda taza de harina. Pero antes lo que vamos a hacer es agregarle, en mi caso yo le puse amapola. Esto no es necesario. Si tienen ganas, le ponen. Realmente queda muy, 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 muy bien. Son semillitas de amapola. No sé bien en qué países se consiguen y en cuáles no, pero yo tenía en casa y le voy a poner. Seguimos así con nuestros movimientos envolventes. Vamos a mezclar todo con paciencia, despacito, sin romperlo, hasta que esté perfectamente integrado y sin ningún grumo. Tenemos acá una budinera enmantecada, enharinada, que levante la mano quien no le guste esta tarea para nada, como yo, que ni siquiera te la voy a mostrar en el video, porque es una tarea desagradable, pero no importa. Hay que hacerlo. Metemos toda la mezcla, moldecito, enmantecado, enharinado. Tenemos el horno precalentado, fundamental que esté precalentado, a 180 grados centígrados. Y te debo la conversión en Fahrenheit, así que me la googleas. No me pidan tanto. Vamos a llevarlo al horno. Lo ponemos en el medio del horno. No vamos a abrir para nada la puerta hasta que falte más o menos 10, 15 minutos para que esté. Aproximadamente lleva unos 40 minutos de horno. Y ahora vamos a hacer lo que en el video es como una especie de pedacito que te dice como que estamos esperando. Y miren lo que es este budín. No les miento si les digo que este es el mejor budín que me salió en el último tiempo parejito, precioso. Menos mal que me salió así para este video que estoy con ustedes. Menos mal. Vamos a dejar que se enfríe y mientras vamos a hacer el glaseado. Miren qué fácil que es. Tengo acá lo que en Argentina llamamos azúcar impalpable. En algunos lugares le dicen azúcar glas, azúcar molida. Y lo que vamos a hacer es agregarle muy de a poquito leche, pero de a cucharaditas. Y aunque parezca que es demasiado poco, demasiado poco, ustedes me hacen caso a mí y le van agregando de a cucharaditas. Porque si se pasan van a tener que tirar todo y empezar de cero. Entonces ven ahí le pusimos dos cucharaditas. Vamos a revolver. Si se pasan se van a arrepentir, se van a poner a llorar y van a decir Paulina tenía razón. Ahí le agregamos otra. Yo lo hago con leche y la última que le agrego es de limón. Lo que hago es simplemente eso. Ir agregando de a cucharaditas, poquititas, revolver y ver ya cuando se empieza a unir. ¿Ven? Cuando está así, cuando vemos que se empieza a unir. Ahí no hay que agregarle más. Hay que revolver y esperar. Y el punto perfecto es este que están viendo acá. ¿Ven que cae? Bueno, eso es lo que necesitamos. Lo van a notar espeso, pero esto está perfecto. Y ahora les voy a mostrar cómo cae en el budín. Y vamos a poner una música de película romántica, vamos a decir, en este video. Porque es una maravilla. No me digan que no es hermoso, hermoso, hermoso. Este budín, este glaseado. Así queríamos que caiga de forma rústica, de forma despareja. El único secreto es tirarlo siempre en el centro para que caiga parejito. Le voy a agregar un poquito por arriba de ralladura de limón. Así, para que nadie se confunda, para que todos vean que es de limón. Y ahora llegó la hora de la verdad. Porque por fuera el budín se puede ver hermoso. Pero tenemos que ver cómo está por dentro. ¡Ay! Quedó perfecto, quedó hermoso. Miren lo que es esa amiga. Miren las semillitas de amapola. No me digan que no está. Precioso, precioso, precioso. Pero divino, súper pareja, súper pareja. Así les va a salir a ustedes si lo hacen. Porque de verdad que si respetan las cantidades y los tiempos de horno, les va a quedar perfecto. ¡Ah! Lo amo, lo amo. Es muy, 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 muy rico este budín. Pruébenlo. Ahí está mi niña que estaba esperando. Y que como no la dejo salir en los videos, se me disfraza para poder salir. ¡Ay! Receta terminada.